Los tres jueces que componen el Tribunal de Apelación brasileño, que examinó la condena en primera instancia a Luis Inacio Lula da Silva, ratificaron los delitos cometidos por el expresidente e incluso aumentaron de nueve años y medio a doce años y un mes la pena por corrupción y lavado de dinero. La decisión judicial por unanimidad supone un duro revés para el exmandatario, que podrá ver ahora frustradas sus aspiraciones a participar en los comicios de octubre para obtener un tercer mandato. En el juicio celebrado en la ciudad de Porto Alegre, al sur de Brasil, el juez instructor Joao Pedro Gebran rechazó las alegaciones de la defensa de Lula da Silva, que pidió la absolución y nulidad del proceso, y dijo que fue cristalina la participación del exmandatario en la trama corrupta alrededor de Petrovas. El expresidente, que aseguró que nada le detendrá en su carrera hacia un tercer mandato, podrá seguir en libertad hasta que se agoten todos los recursos en segunda instancia, pero después deberá entrar en prisión, lo que podría demorar meses. Con información de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.